Tarazón ha vuelto a convertirse en un referente literario en Aragón gracias a su feria de libro. Por el recinto ferial han pasado este fin de semana numerosos escritores, además de libreros y cientos de lectores, muchos de los cuales no han desaprovechado la ocasión de conocer personalmente autores como José Calvo Poyato, encargado de pronunciar el pregón de este año. En este tiempo en que se habla mucho del libro digital, yo he querido dejar claro que ciertos miedos que hay en torno a lo que podría ser la desaparición del libro en papel, el riesgo no está. Y he puesto algún ejemplo que viene a señalar como cuando la imprenta aparece hace 500 años, se le dio muy poca vida a los manuscritos, luego duraron muchísimo más. Y por otro lado, también he tratado de llevar al ánimo de la gente que cuando se produce una colaboración de todos los elementos que intervienen en la confección de libros, instituciones como puede ser el ayuntamiento, libreros, editores, escritores, las cosas suelen salir con éxito, ¿no? Y tenemos que aprender a colaborar y a remar todos juntos en la misma dirección porque eso significará que estamos en el buen camino. A mí me parece magnífico que en una ciudad de tamaño medio, como puede ser Tarazona, haya una feria del libro. El esfuerzo que supone para la organización, el hecho de que esto se convierta en una realidad, me parece algo extraordinario. Y lo digo porque no es normal y debería serlo. Así que todo un ejemplo. En la inauguración, el alcalde turiasonense destacó que esta feria refuerza la imagen de la ciudad. Más autores, más de 30 autores, que tiene alguna caseta más, que se incorporan también a ciudades diferentes, pero sobre todo que nos vuelve a ubicar, con nuestra humilde posición dentro de lo que es las ferias en nuestro país, pues en ese espacio de fortalecimiento de la imagen de la ciudad. La cultura tiene una dimensión muy amplia y esa dimensión abarca más allá de lo estrictamente patrimonial. Es también un apoyo al sector de una manera importante y sobre todo también es un elemento más de dinamización de esa imagen positiva que debemos saber vender de nuestra ciudad. Es fundamental. Los visitantes no vienen por casualidad. La catedral hace mucho, pero no es todo. Nuestro patrimonio es un elemento importante, pero también que funcione en el sector servicios es fundamental. El compendio de todas las circunstancias que hacen que Tarazona sea atractiva, y hay que seguir apuntándolo día tras día. Y la feria del libro lo apuntala de una manera también extraordinaria. Entre las muchas novedades presentadas en la feria destacaron dos libros de Planeta. Por un lado, la leyenda de las dos piratas de María Vila, y por otro, la huella de una carta de Rosario Raro, una asidua a la feria de Tarazona. Ya os conozco a bastantes de los que estáis aquí, y la verdad es que no solo por la feria del libro, pero está muy claro que Tarazona es un municipio que apuesta por la cultura, porque también la casa de los traductores y todas las intervenciones que están resultando muy interesantes. Porque claro, los escritores que venimos, pues también es un momento para conocernos. En mi caso es una tentación, porque me voy con tantísimos libros, pero bueno, es inevitable no resistirse. Y bueno, que aquí estaré siempre que me vuelvan a invitar. Pues me ha gustado muchísimo ver a los dos juntos en el expositor del ayuntamiento, y es como ver a tus dos hijos, ¿no? Cómo se relacionan, y a pesar de que son de épocas distintas, porque la huella de una carta pasa en 1962, y el de Canfrán en 1943 y 1944, pues bueno, detrás está la misma creadora, ¿no? En este caso. Pues la historia es una historia muy sencilla. La idea, o sea, la idea original o el principio. La historia son dos jóvenes aristócratas, una condesa y una princesa bastarda, de la alta aristocracia inglesa, que en un momento dado, un poco influidas por la historia de Inglaterra, por la suerte que corrió Ana Bolena, y también por el mundo que se vive, deciden huir del palacio, porque sus expectativas no son demasiado positivas, entonces huyen de sus vidas, y para huir, la única forma que se les ocurre es huir en un barco de un pirata español, con lo cual se ponen en contacto con la piratería, y por una historia de amor que se va entreverando, y también por sus propios miedos, sus propios sueños y demás, deciden fletar ellas un barco, y hacerse a la mar, y entonces son un poco las vivencias, las aventuras que les ocurren a estas dos jóvenes, que luego, como decía un poco, José Luis va a ser un coro de mujeres, porque van a aparecer muchísimos otros personajes secundarios, que para mí es lo más importante, porque de lo que estoy más orgullosa en mis libros es de los personajes, de que todos los secundarios tengan una historia a su vez, de que todos sean personajes redondos, y que al final siempre haya algún personaje con el que el lector se pueda sentir identificado, y que le anime a querer continuar y continuar su historia. Por la feria también pasaron autores noveles como El Pamplonés, Chucho y Turbide, que trajo su secreto mejor guardado, publicado por la editorial Última Línea, novela cuya historia hace un guiño a Tarazona. En el 2014 me llegó a mí la crisis, a cada uno le llega en un momento dado, y estuve en paro todo el año, entonces bueno, me dio por escribir, nunca había escrito, antes pintaba, pero escritura nunca, y me dio por escribir, a cabo de unos meses tenía una novela, no sabía qué hacer con ella, me quemaba en las manos, y digo, pues hay que sacarla por algún lado. La presenté a un certamen literario, el certamen era el primer certamen nacional de novela para escritores noveles, mundopalabras.es, y la presenté, y bueno, yo ya me olvidé que la había presentado, y al cabo de un año, o algo más, me respondieron que me habían galardonado con el primer premio, y el premio era la edición. La poesía tuvo este año más protagonismo que nunca en la feria de Tarazona, y muestra de ello fue el homenaje que se rindió al poeta Ángel Guinda, con la lectura de sus poemas a cargo de Marta Domínguez, Inés Ramón, Trinidad Ruiz Marcellán, Ana Muñoz y Reyes Guillén. De momento lo que siento es, para empezar un poco, de Yuyu, porque el primer homenaje me lo montaron hace 21 años en Madrid, este es el tercero, y claro, conforme pasan los años, y digo, bueno, ¿qué pasa? Está muy bien la generosidad, el detalle de los amigos, pero bueno, a mí me sirve un poco como de compromiso de una mayor responsabilidad para exigirme más en la escritura, ¿no? Y espero corresponder a esta generosidad, ¿no? Para mí es súper emocionante, conmovedor, porque es estar al lado del moncayo, que nos protege de alguna manera, que para mí es como el bimbulben que era para el gran poeta irlandés, James, ¿no?, el moncayo, entonces muy conmovedor, muy emocionante, sí. Guinta lleva tres años inmerso en su próximo proyecto poético, El Deslumbramiento, que parece ser que por fin verá la luz en 2019. Será de la mano de Olifante Ediciones de Poesía, cuya editora presentó en la feria Traducción del Silencio. Pues ha sido muy emocionante, es la primera presentación que hago del libro y ha sido mi primer deseo presentarlo aquí, donde estoy viviendo desde hace casi 30 años, además soy de esta zona, del moncayo, y ha sido, bueno, un encuentro con las personas que quiero, que me quieren, y sobre todo una traducción del amor en esta ocasión, a través a veces del abrazo, de la mirada y también de esa palabra poética en la que en este momento ha sido el motivo del encuentro. Es un tiempo que todavía estoy viviendo, aunque el libro ya esté en la calle. Es un tiempo de creación y de recreación en el presente, pero con todo el bagaje del pasado y con toda la proyección de un futuro que se aunan ahí en una vivencia intensa, pero también misteriosa. La poesía más joven del panorama aragonés también se hizo un hueco con esta mesa redonda moderada por Manuel Martínez Forega, en la que participaron Javier Fajarnes y Pablo Andrés, este último autor de un libro de poemas 100% benéfico. Lo vamos a donar todo a la Asociación Española contra el Cáncer y, no sé, está saliendo muy guay todo. Hemos vendido casi todos los libros, solo nos quedan apenas 15 y está muy bien. Más o menos consiste, yo con 15 años me rompieron el corazón, como a la gente joven a veces ocurre y esa frustración acabé plasmándola en escritos que he publicado en las redes sociales y la gente me decía, ¿por qué no publicas un libro? Y pues al final fui acumulando poemas, algún que otro relato y al final pues salió este, mi primer hijo y espero que no sea el último, por supuesto. Aunque el autor más joven de la feria tiene solo 8 años y lleva publicados nada menos que 5 libros infantiles. Este, por ejemplo, lo escribí yo solo y también lo ilustré. ¿Cómo se llama? La anguila. La anguila es un libro sobre una anguila parlante y andante que recorre el mundo, que se enfrenta a miles de peligros. ¿Y de dónde sacas todas esas ideas? ¿De imaginación? Sí, de mi imaginación de niño, ya que aún me queda. ¿Te gusta esto de ser escrito? Sí, sí. Si mis ideas lo son, yo también. ¿Y qué te gusta más? ¿Los dibujos o la escritura? La escritura porque imagínate, si hiciéramos dibujos sin escritura, pues entonces no sabríamos qué pasaría, ¿no? Además de los libreros, Tarazona estuvo presente en la feria a través de la poeta turiasonense Milagros Morales, que creó pequeños poemas inspirados en apenas una palabra. La actividad que estoy haciendo en la feria se titula «Dime una palabra y te escribo un poema». Entonces se trata de eso, de que la gente que acudea, pues que me diga una palabra y yo seguido le escribo un poema. Bueno, que tienes que tener mucha destreza, ¿no? Bueno, pues para mí es sencillo. Cada persona tenemos unas habilidades y yo tengo esa habilidad. Y para mí me dicen una palabra y enseguida escribo un poema. ¿Qué palabras te está cogiendo la gente? Bueno, pues ahora mismo me han dicho espiritualidad, me han dicho amor, me han dicho problema, magia, o sea que muy variadas. Las palabras, las fotografías también, yo creo que te puedes inspirar de muchísimas maneras. A mí me encanta que haya una feria en Tarazona y lo que más me gustaría es que hubiera más presencia de autores de Tarazona, porque en Tarazona hay muchísima gente que escribe y que a lo mejor no lo dice, escribe para él mismo. Entonces que sería bueno que la gente, y yo desde aquí anima, que la gente se anime a participar y a sacar fuera lo que lleva dentro, que es mucho, que en Tarazona tenemos muchísimo potencial. Y la traducción también estuvo muy presente en la feria porque juega un papel muy importante en el mundo editorial. Nuestra labor es importantísima a la hora de dar vida a unos textos que están escritos en otros idiomas y que gracias a nosotros los pueden leer las personas que no saben esos idiomas. O también la labor de la difusión de la literatura española, de la literatura aragonesa, en otros países, gracias a los traductores que vienen aquí o que traducen desde sus países, traducen nuestra literatura. Eso es muy importante para la difusión de la literatura. Tanto la extranjera que traducimos nosotros al castellano, a cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado español, o viceversa, de poder promocionar nuestra literatura, la literatura española, gracias a los traductores que la traducen a otros libros. Es una labor importantísima, no siempre reconocida, no siempre valorada. La biblioteca municipal no faltó a la cita y algunos de los integrantes del club de lectura tuvieron la oportunidad de charlar con la autora de uno de los libros que acaban de leer. El último libro de Irene Vallejo, el del Silbido del Arquero, en el grupo de lectura de la biblioteca, y esta tarde lo vamos a comentar con ella, con la escritora. Vamos a tener un pequeño encuentro con ella y lo comentaremos. Este libro, sí, es una gran oportunidad, claro, porque hoy estamos todo el año leyendo libros de diferentes autores, entonces en la feria aprovechamos de algunos de los escritores que vienen para leer algo sobre ellos. El último día de la feria, el escritor José Luis Corral presentó un libro titulado Misterios, secretos y enigmas de la Edad Media, periodo apasionante que sirve de base para la gran mayoría de las novelas históricas, un género a veces denostado por los críticos literarios. La oportunidad que tres días al año ofrece Tarazona, ofrece la feria, ofrece el ayuntamiento a los tuyasonenses es realmente extraordinaria. Presentaciones de libros, mesas redondas, debate, encontrarse con los autores, poder hablar con ellos directamente es fantástico. Y en estos días ha habido una serie de autores muy importantes que han estado muy a gusto en Tarazona, que se han encontrado con los lectores, pero queremos potenciar todavía más si cabe esta feria. Desde luego la masificación va a ser imposible porque el mundo de la cultura, por desgracia, está un poco alejado de las masas, pero evidentemente hay que insistir una y otra vez a iniciativas como esta, porque la cultura es lo único que nos hace libres, es lo único que nos hace pensar, es lo único que nos hace ser independientes, ahora que está tan de moda esa palabra, independientes de verdad. Si queremos ser independientes, libres, iguales en el buen, perfecto y extraordinario sentido de esas palabras, es que hay que leer, hay que ver los libros, hay que amar la cultura y hay que acercarse a eventos como la Feria del Libro de Tarazona. Desde el Ayuntamiento de Tarazona valoraron positivamente esta cuarta edición de la Feria del Libro y ya piensan en la próxima edición. Ha habido gente que ha pasado las presentaciones, ha venido a ver la feria y todos los que han venido se han marchado bastante contentos. Es una feria que va cogiendo su peso, que tiene ya un nombre propio, siempre hay algo que mejorar, que duda cabe, siempre hay actividades que aportar, siempre hay ideas que aportar, siempre hay algo nuevo que hacer y por supuesto desde mañana mismo que es el primer día de finalizar la feria empezaremos a trabajar para que la edición del año que viene tenga muchísimas mejoras y sea más atractiva tanto para quienes se van a acercar hasta nuestra ciudad a presentar sus libros como y sobre todo para quienes van a venir a disfrutar de ella. Pero eso será ya en el otoño de 2018.